hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar o corregir el error cuando windows 10 no apaga o no se quiera apagar o en vez de apagarse se reinicia bueno les traigo tres posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos acá al buscador de windows escribimos la palabra cmd y en la parte de arriba en el símbolo del sistema lo vamos a ejecutar le vamos a dar clic derecho mejor dicho y lo ejecutamos como administrador luego de ello nos va a aparecer una ventana en la cual este tenemos que permitir que se realice el cambio en este dispositivo le vamos a dar que sí ok cuando estemos allí dentro de una ventana en negro como la que estamos viendo en este momento vamos a colocar un comando que el cual se lo voy a dejar acá en la pantalla y escribimos sfc barra espaciadora es canal le vamos a dar en enter y va a empezar un porcentaje para que éste corrija todos aquellos errores que se encuentran en las carpetas de windows ok ya que muchas veces tenemos algún error dentro de la computadora y por medio de este comando vamos a intentar solucionar este problema esperamos que llegue al 100% reiniciamos la computadora y vemos a ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues cerramos acá y vamos a presionar la tecla windows más la tecla x al mismo tiempo vamos a darle acá donde dice opciones de energía le damos clic y se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento que es la ventana de configuración y acá en inicio apagado y suspensión que se encuentra el lado izquierdo vamos a dirigirnos donde dice configuración relacionada debajo de configuración relacionada vamos a darle donde dice configuración adicional avanzada le damos clic allí y se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento luego del lado izquierdo vamos a darle donde dice elegir la acción de los botones de inicio apagado se nos va a abrir esta otra ventana y le vamos a dar acá donde dice cambiar la configuración no disponible actualmente cuando demos clic allí veremos que en configuración de apagado acá en la parte de abajo vamos a tener habilitada esta opción que dice activar inicio rápido recomendado nosotros la vamos a desactivar le vamos a dar clic allí le vamos a dar en guardar en cambios yo le voy a dar en cancelar ya que yo no tengo ese problema 100 ahí reiniciamos o apagamos la computadora para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a proceder a cerrar acá estas ventanas y vamos a ir nuevamente acá al buscador de windows y vamos a escribir la palabra ms conflict ok le vamos a dar allí le vamos a dar en enter cuando hayamos dado enter se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo acá y vamos a dirigirnos donde dice servicios luego de ello le vamos a dar acá donde dice ocultar todos los servicios de microsoft y le vamos a dar en deshabilitar todos ok cuando le demos en deshabilitar todos vamos a dirigirnos acá donde dice inicio de windows y vamos a abrir el administrador de tareas por medio de atrás de esta opción ok luego acá esperamos que cargue esta ventana y donde dice inicio vamos a darle clic y vamos a darle continuamente en deshabilitar ok si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues este cerramos acá si no te aparece deshabilitar la opción de habilitar activado vamos otra vez a servicio vamos a darle acá donde dice ocultar todos los servicios de windows para que nos aparezca todo y le vamos a dar en deshabilitar luego vamos continuamente inicio de windows abrimos de nuevo el administrador de tareas vamos continuamente al a esta opción que dice inicio y le vamos a dar en deshabilitar 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 uno por uno ok bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse a le me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram porque yo sé que hay muchas personas que no pueden apagar su computadora y ustedes al ustedes mejor dicho compartirlo ya sea en facebook twitter instagram ustedes lo van a poder ayudar por medio de este vídeo así que me despido usted hasta luego